¡Suscríbete! El juego de Pokémon Sol y Pokémon Luna En todo el mundo, vale, de igual donde estemos Seamos en España, en América o somos chinos o japoneses Pues jugamos todos Tenemos que intentar entre todos Conseguir una meta global, ¿no? Pues bueno, esta vez Comienza el nuevo minijuego global De Pokémon Sol y Pokémon Luna Que bueno, este es el minijuego número 7 Si no recuerdo más Y ha comenzado, sobre todo en los juegos Ya sabéis, como he dicho, Pokémon Sol y Pokémon Luna Y como he dicho, es para todos En esta ocasión, el minijuego Se trata Como es su título Es Azonora tu título Ya sabéis, bueno, solo con ese título Ya sabéis que tendremos Que adentrarnos en la liga Pokémon Y defender el título de campeón de Alola Contra todo retador Ahora me diréis ¿La meta cuál es llegar entre todos? Realmente somos mucha gente y todo Y se me aseguro que últimamente ya estamos llegando A todos los minijuegos Excepto los dos o tres primeros Que no llegábamos por eso Porque me faltaba gente No se la he comprado 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 Entonces, los que se hayan pasado la liga Las tenemos que volver a pasar Bueno, más que pasar Tenemos que mantener Como hice eso Tenemos que hacer honor A nuestro título A nuestro título Y mantenernos todo el tiempo que podamos La meta entre todos nosotros Es llegar a 100.000 títulos defendidos Luego ya sabéis Que si somos miembros de Pokémon Global Link Nos llevamos una recompensa Si no lo somos Pues no nos llevamos Nos llevamos justo la mitad ¿No? Entonces, los que somos miembros de Pokémon Global Link Nos llevaremos 4.000 festimonedas Mientras que al resto Solo se llevarán 2.000 festimonedas Ya sabéis que son las monedas Para así decirlo Para subir O la experiencia Para subir la festiplaza Que sobre todo al principio Los que hayáis empezado ahora Y que la festiplaza No estáis jugando mucho Estas 4.000 festimonedas Os digo yo Que vienen muy bien Luego si alcanzamos El objetivo bonus Es decir El doble De lo que siempre nos piden Se nos otorgará también Una Luna Ball Que es una Rara Pokéball Por así decirlo De la región de Yoto Luego por ejemplo Claro Eso es el caso De que Lleguemos a los 100.000 Que es decir Es el mínimo Si llegamos al objetivo bonus Que es decir Siempre es el doble De lo que nos han puesto Si llegamos a los 200.000 Pero ¿Y si por el casual Se nos da tan mal? Y aunque somos muchos Los que intentamos jugar ¿No? Pues al final No conseguimos defender Esos 100.000 títulos Pues En caso de que fallemos Pues directamente Se nos darán Solo 400 festimonedas A todos los que participan A todos los miembros Que participamos Que tengamos nuestro juego Registrado Pokémon Global Link Y a los que no lo tengan registrado Pues nos darán Justo la mitad Como siempre 200 festimonedas Así que Solo os puedo decir Que recordéis Solo os puedo recordar Que tenéis que preparar Vuestra estrategia Y defender vuestro título También os voy a recordar Que si Al ser Miembros Del Pokémon Club De entrenamiento El Pokémon Global Link Bueno El Pokémon Del Club de entrenadores También Que es la misma contraseña Es el mismo usuario Y la misma contraseña Vale casi para todo Pues si tenéis Vuestra cuenta Sincronizada Al Pokémon Global Link Y cuando le dices A guardar Pone Sincronizando datos No sé qué Pues cuando Vais a apagar la consola Y guardéis la partida Todos esos datos Que hayáis conseguido Si habéis defendido Una, dos, tres veces El título Directamente Automáticamente Se envían Los resultados ¿No? Pues en el caso contrario El que no esté registrado Pues tendrá que volver A entrenar en la festiplaza Hablar con la chiquita Del vestido azul Hablar con los minijuegos Comprobar resultados Y entonces Mientras que comproba Los resultados Se envían los tuyos ¿No? Pero bueno Ya sabéis Que tenéis un manual En el canal De otras maneras Lo dejaré En la cajita de descripción En lo que directamente Os enseño Cómo se sincroniza Vuestra cuenta De Pokémon Global Link Cómo se sincroniza Con vuestro juego De Pokémon Flipo Luna Sobre todo Para eso No para tener El doble Por así decirlo De premios Solo por participar Entre todos ¿No? Que realmente Vamos a llegar Tranquilamente Así que nada más Como he dicho El minijuego Ya está operativo Así que No sé Hasta cuándo estará Porque Solo sé que está activo Pero no he visto Cándo se va a acabar Pero bueno Os lo pondré Por ahí En algún sitio Y bueno Nada más Así que ya sabéis Disfrutar Compatir mucho Defender vuestro título De campeón De Alola Y nada más Seguís disfrutando Que es lo más importante Y nos vemos en los próximos vídeos Hasta luego Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!